Hace unas semanas el alcalde de Laredo, Javier Rodríguez, señaló que la denuncia en su contra por la supuesta venta irregular de chatarra no había prosperado. El dirigente vecinal, Adán Ordóñez, autor de la denuncia que fue formulada ante Fiscalía, señaló que fue el pedido de prisión preventiva el que no había sido admitido por el Poder Judicial. Sin embargo, el proceso contra el cuestionado alcalde aún sigue. Porque había peligro de fuga, o sea, si llegaba el día específico para la sentencia, él podría fugar y el fiscal previendo eso, que él vaya a fugar, pidió la prisión preventiva, pero eso no ha prosperado porque el juez ha dicho que no hay peligro de fuga, otro que tiene domicilio conocido y eso ha sido su sustento de él, pero el proceso definitivo sigue, estamos más bien esperando la otra audiencia para... Ordóñez reveló a la prensa un video donde se aprecia el vehículo de propiedad de la Municipalidad de Laredo, que había sido vendido como chatarra, así como fotografías, las cuales son clara evidencia del hecho irregular que comprende al alcalde de Laredo y otros funcionarios. El alcalde está calificado en dos tipos de delitos, el resto ya son otros implicados, pero en ese tipo de delitos que el alcalde ha cometido son más de seis años, y eso nosotros estamos esperando, pero el alcalde que se ha librado todavía, así que no sigue engañando, el alcalde no sigue engañando a la población de Laredo que le está libre. Adán Ordóñez precisó que la próxima semana iniciarán el proceso formal ante el Organismo Nacional de Procesos Electorales, OMPE, para solicitar la revocatoria del alcalde, que también es denunciado por no haber convocado a licitación el programa Vaso de Leche.